Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Lo que hemos visto en este momento en la Asamblea Nacional, pues hemos visto que vale más la banca que los ecuatorianos y las ecuatorianas y que de nuestros derechos y nuestras necesidades. Así que realmente da mucha tristeza saber que hay asambleístas que realmente no entienden que son la voz de los ecuatorianos y que no están ahí para representar a los creces de pocos grupos de poder. Y peor, el presidente Guillermo Lazo, que sabemos que es un inepto, incompetente y sobre todo un corrupto evasor. ¿Qué están haciendo esos asambleístas ahí? En este momento nosotros, los de la bancada de UNES, demostramos que estamos ahí en la Asamblea por el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano que en las urnas nos entregó ese curul para que seamos su voz. En este momento la gente está muriendo en las calles del Ecuador. Te cuento, Richard, yo justamente estuve repartiendo vituallas en dos lugares aquí de centros de acogida, en la Universidad Central y la Universidad Politécnica Salesiana. Y la realidad es terrible. No solamente hay hombres, hay jóvenes, hay mujeres, hay niños. Y toda esa gente, aunque tú no lo creas, sale y se enfrenta contra la policía nacional porque está luchando por sus derechos. Está luchando para que baje la gasolina y no es porque les da la gana. Es porque en este momento, ¿sabes cuánto cuesta una cubeta de huevos? De 10 a 12 dólares aquí en Quito. Y no es por el paro, no es por el paro. Ese problema ya teníamos desde hace tiempo. Esto de la venida, de la subida de las gasolinas, este problema constante que gente enferma, gente con cáncer, se va a los hospitales del IES o se va al hospital público y no tienen medicinas. Este problema constante que tenemos en las cárceles de nuestro Ecuador, que casi 400 ecuatorianos y no ecuatorianos también han muerto, han sido asesinados, masacrados en las cárceles. Y también no hablemos de todas esas madres, de esos padres que han tenido que enterrar a sus hijos porque les han matado por un teléfono y todo esa, todo ese problema y toda esa violencia viene por parte del Ejecutivo del presidente Guillermo Lazo. Él es del violento. Entonces en la calle la gente está cansada de toda esa violencia que ha recibido todo este año y dice ya no más. Es hora de que nosotros nos amparemos en la Constitución y vayamos a protestar pacíficamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una represión por parte de la policía, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos momentos? Pues la gente corre, la gente se desespera. No hay diálogo por parte del Ejecutivo, realmente es una situación complicada. Pero aquí hay que dejar algo en claro, que los problemas han venido por parte del presidente Guillermo Lazo. Nosotros, la bancada de UNES, en la forma más salomónica, hemos tratado de conciliar y de terminar con toda esta crisis a nivel nacional. Y la forma que nosotros podíamos hacerlo desde la Asamblea Nacional era activando el mecanismo de muerte cruzada estipulado en el artículo 130, numeral 2 de nuestra Constitución, que dice claramente que el presidente de la República puede ser destituido por grave crisis política o conmoción interna. ¿Por qué hay grave crisis política? Porque el presidente de la República tiene menos del 20% de aprobación. Recordemos que entró con el 60%. Después del caso Pandora Papers, donde efectivamente demostrábamos que tenía bienes y capitales en paraísos fiscales, que es un evasor de más de 500 millones de dólares, la aprobación bajó más o menos a un 30%. En este momento está a menos de 20. Aparte, conmoción interna, creo que está claro para todos nosotros que hay un paro nacional ya 16 días. La gente en las calles lo que grita es fuera, lazo, fuera. Entonces está claro que no le queremos aquí al presidente. Entonces están estas dos causales ya listas del artículo número 2 de la ley del artículo número 130 de la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo número 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que justamente teníamos que dar tratamiento, ya lo dimos con un solo debate y la votación que fue el día de hoy. Pero pensamos que había realmente, especialmente por Pachacútic, porque muchos de Pachacútic votaron también en abstención, cuando su propia gente es la que está muriendo en las calles. Y bueno, ya sabemos que el Partido Social Cristiano le baila al mejor postor y ni hablemos de los independientes que rifan los votos. Igualmente a quien más le dé, no hablemos de la izquierda democrática porque es la derecha democrática, que te comento que justamente el otro día que estuve con una entrevista con la señora Vilma Andrade le leí la carta que había hecho la militancia de la izquierda democrática y que decía claramente que ellos no estaban a favor de que el presidente siga en Carondelet, pero a ellos no les importó, igual votaron en contra. Y bueno, ni hablemos de los otros grupos que están representados. Nosotros tuvimos 82 votos, me confirmarán, pero realmente sí nos faltó para los 92. Pero como les digo, nosotros los asambleístas de UNES, no estábamos ganando nada. Aquí lo que escuchábamos era el discurso que sí, que estábamos nosotros pescando a río revuelto y ¿qué estábamos pescando? Absolutamente nada. Lo que estábamos haciendo era justamente dejar nuestros cargos. El poder político que tenemos adentro de la Asamblea Nacional porque somos el mayor poder político y la bancada más grande adentro de la Asamblea Nacional. Y vamos a dejar todo eso, sacrificar todo eso para el bienestar, la paz y la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Porque igual que todos, nos iba a costar igual que todos los asambleístas, que el propio presidente, que todos irnos a campaña y nos a campaña otra vez. Y si el pueblo ecuatoriano efectivamente decidía que teníamos que volver, volvíamos. Pero si no, eso se queda con el pueblo, con el mandante. Pero qué miedo le tienen ellos, ¿no? Qué miedo le tienen ellos irse a los urnas porque saben que no van a volver nunca más al poder, querido Richard. Ahora, con todo lo que ha sucedido, ¿qué hay que activar? Porque va a haber persecución, Mónica. La persecución ya comenzó. Mire usted Calderón. O sea, no les importa nada tirar armas, asesinar a gente. Es terrible, Mónica, lo que va a ocurrir de aquí para allá. Y dijo el presidente de la Asamblea, Dios bendiga al Ecuador, blasfemando, porque él fue uno de los que votó protegiendo al señor Lazo. Eso es una blasfemia. Es decir, Dios bendiga al Ecuador y el pueblo está que se muere por culpa de ellos. Por Dios. O sea, qué doble moral. ¿Qué va a pasar de aquí con ustedes? La preocupación este rato es del pueblo hacia Mónica, ya no de los asambleístas hacia el pueblo, sino del pueblo hacia ustedes que van a ser perseguidos atrozmente por este gobierno neoliberal fascista. Mónica. Tenemos un gobierno fascista y tenemos un dictador como presidente de la República del Ecuador. Señor, realmente quisiera tener una bolita mágica para saber qué va a pasar a mañana o pasado, porque un día el Ejecutivo con la Conay están en diálogos y al siguiente día ya no les gusta. ¿Y sabes por qué, querido Richard y Luchito, han cesado los diálogos y las conversaciones? Y esto es un criterio mío personal, pero es casi 100% seguro. Y es porque el presidente de la República no quiere derogar el decreto presidencial 095, que privatiza el petróleo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso es lo que no quiere hacer y por eso no quiere continuar con los diálogos. Y miente una y otra cosa que sí, que la Conay y su dirigente no representan a las bases, y esto y el otro, y que ha fallecido en el oriente, pues, un militar, etcétera. Pero esa no es la verdad, porque nunca presentaron la derogación del decreto ejecutivo número 095. Y para Lazo eso es lo más importante que tiene, igualmente que el decreto 238 que privatiza la electricidad. Desde la producción, venta, comercialización, absolutamente todo. Entonces eso es lo que no quiere Richard y Luchito, y esa es la verdad atrás de todo. Así como a la Iori, la ex presidenta de la Asamblea Nacional, le tenía como presidenta, como su títere, para que efectivamente no pasen las fiscalizaciones de los ministros del presidente, no sean fiscalizados y hagan lo que les da la gana, asimismo en este momento pone excusas para no continuar con los diálogos, porque no quiere derogar ese artículo, ese, perdón, decreto presidencial en especial. Entonces todo es una jugarreta, él no tiene una estrategia ligada a un plan nacional de desarrollo, no tiene políticas de salud, educación, reactivación económica, absolutamente nada. Pero lo que sí ha tenido es una estrategia clara de privatización de todas las instituciones que nos pertenecen a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Todas las empresas públicas las quieren privatizar. ¿Y cuál es el mecanismo? Es que él tiene sus offshore y sus amigos tienen sus offshore en el exterior, y con esas offshore viene y compra, pues, las empresas de nuestro querido Ecuador. ¿Para qué se recoge tanto dinero? Si a la final cuando se muera, ese señor muere igual que un pobre, aunque muera como rico. Richard, y una cosa sobre eso que tú dijiste en este momento, te comento, y como nuestra investigación, él más o menos tiene más de 500 millones de dólares en sus cuentas offshore, y es tan ambicioso que todas las leyes que han hecho han sido justamente para que la gente pueda seguir sacando la plata del Ecuador y no pagar impuestos. Y para también toda esa gente que ha sacado y apagado y los impuestos les pueda traer. Y no solamente eso. También tenemos claro que en este momento, pensando él que es su empresa, el Ecuador, tiene casi 10 mil millones de dólares en una cuenta en Suiza, lo que nos decía el señor que estaba antes, ganando el 0.01% de interés, o sea, absolutamente nada, solo para complacerle al FMI. Y acá no hay medicinas, acá no se les paga a los profesores, acá se les bota como perros a los doctores, acá los niños no tienen pupitres en las escuelas, aquí las carreteras están destruidas, no ha construido un hospital, un, una escuela, no ha construido absolutamente nada. Y ni hablemos de sacar una cédula o un pasaporte. Y no es porque supuestamente había citas rezagadas de la pandemia, es mentira, es porque no hay materiales para hacer las cédulas y tampoco hay cartillas para hacer los pasaportes. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.